Estoy en Palermo ahora. Está en Palermo estudiando. ¿Preparado, laburo? No, te iba a preguntar justo acá. Ok, perfecto. Tenés que traer el currículo y cuando toque empleador, ¿vos qué sabés hacer? No, te iba a preguntar si podía conseguir algo por acá. ¿De qué? ¿En la tele? Sí, sí. Bueno, cuando haya para la productora o para el canal, vamos a ser preparados. Listo, ahora los 10 mil pesos. A ver si puede. ¿Listo, Juan Cruz? Vamos, Juan Cruz. Tenés que pasar por en medio de las azafatas. ¿Preparado, listo? Ya. Vamos, sí, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Arriba las manos. Eso. Arriba, eso. Bien, 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 bien. ¿Derecho? Muy bien. Muy bien. Ahí está. Vamos, vamos. Busque, busque, busque. Lo encontró. Lo encontró y lo agarra. Eso. Lo encontró y lo agarra. ¿Dónde está? Lo encontró y lo manotea. ¿Dónde está? Lo encontró y lo agarró. ¡Sí! 10 mil pesos. 10 mil pesos. Bravo. Eso. Y va. Bravísimo. Eso. Ahí va. Bueno, bueno. Ahí va. Está bien. ¡Mirá la repe! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Viva! ¡Excelente! Ahí venía derechito. ¡Ay, cuánto la tarde! ¡Es linda la tarde! ¡Sí, sí! ¡Se arma así! ¡Ahí va! ¡Pasaba! ¡Bravo, bravísimo! A ver cómo lo hacía. ¡Y se vienen los abdominales, pero antes otro cheque! ¡Ok! ¡Se llevaron 20.000! ¡10.000 cada uno! ¡Ahí estaba, eh! ¡Qué lindo el baúl! ¡Qué lindo el auto! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bravo, bravísimo! ¡Otro cheque más! ¡Bien! ¡Otro cheque más, Iván! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué lindo salen los cheques desde ayer, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Salen los de 10.000!